Oh, plenamente, estoy seguro que la vida guarda misterios de dolor y de grandeza. Son como nubes tempestuosas donde anida el desengaño, la opulencia y la pobreza. Yo de la larga caravana interminable, de los impadres, sin hogar y sin fortuna, no tuve mimos ni caricias en mi cuna. Soy del auspicio, el esposito vulgar, madres que arrojáis sin saber por qué, el fruto de su amor, precio de un querer. Me distes desdichas y amarguras y en mi rededor murmuran y me ofenden por demás. Pregunta por mi nombre, yo inmudezco y no sé qué responder. No conozco, padre, mi familia, vamo errante por la senta. Espero que al fin he de encontrarme con la autora de mi ser. No conozco, padre, mi familia. No sé si el cielo se ha te ha dado de mi suerte. Hoy en mi ruta me he encontrado con un alma, la que al contarle yo mi mísero destino, me abrió sus brazos ofreciéndome cariño. Al estrecharla entre mis brazos yo he sentido una ansia loca de gritarle, madre mía, no te reprocho ni mi mísero destino. No estoy llamado a juzgar tu proceder, madres que arrojáis sin saber por qué, el fruto de su amor, precio de un querer. Me diste desdichas y amarguras y en mi rededor murmuran y me ofenden por demás. No conozco, padre, mi familia, vamo errante por la senta. Espero que al fin he de encontrarme con la autora de mi ser.